Hola chicos, el día de hoy estoy con un amigo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años? Nael. Se llama Nael. Y hoy vamos a jugar al escondite. Hay que contar hasta 60. Está bien, ¿no? Porque él solo no lo quiere decir. ¿Quién cuenta? Yo. Vale. Espera, 3, 3, 1, y ya puedes. Espera, otra vez, otra vez. Otra vez. Y comenzamos. Bueno chicos, estamos por aquí. No sé dónde esconderme. Bueno, ya lo tengo. Mirad, mirad. Ya me voy a esconder. En este agujero. Ya me voy a esconder. Neste. Ya se inicia.